Vamos a pasar nuestra primera noche juntos. Esto merece un bailecito. ¿Amor? Mi vida. Te amo. Yo también. Y más ahora que estamos solitos. ¿Qué dijiste, mi amor? Nada, nada, mi amor, nada. Que tómate tu tiempo, ¿ya? Mientras que yo me voy alistando. Hoy es nuestra primera vez. Tiene que ser más romántico. Vamos a apagar la lucecita. No es suficiente. Aló, mi causita de la recepción. Brother, ¿puedes traerme el champán más caro que tengas? ¿Ah? ¿Tan caro? No, no, no. Tráeme el más barato, ¿ya? El más barato. Y con unas velas. Sí, velas. Velas. Sí, velas, ¿ya? Son muy importantes. Las traes, ¿ya? Chévere. Su champán. Chévere, causita. Gracias. Señor, ¿no se olvida de algo? Ah, no. Payaso. Ay, ay, ay. La, 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 la. No, 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 no. Todavía no salga. Todavía no salga. ¿Qué pasa? Es que tengo que preparar una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Qué? No, no, no. Todavía no salga. Pues entra, entra. Yo te aviso, ¿ya? Yo te aviso, mi amor. Yo te aviso. 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 Sí, mi amor, ya. No te preocupes. Mira, cuando lo veas, cuando lo veas, te va a encantar. Bueno, pero al menos dame una pista. Es algo que tú y yo queremos hacer hace tiempo, mi amor. Ay, no se me ocurre nada. Ah, a mí se me ocurren tantas cosas de que chechema. Ay, no. Mi amor, te voy a contar un poquito, ¿ya? Yo estaba un poco asustada porque... Porque pensé que tú solo querías venir al hotel para tener relaciones conmigo. Pero ya sé que no es así. Eh, ¿qué dijiste, mi amor? Que yo pensé que tú solo querías tener relaciones conmigo esta noche. Pero obviamente no va a pasar nada porque tú me respetas, ¿verdad? ¿Quién te ha dicho eso, mi amor? ¿Perdón? Mi amor, sí, que no te preocupes. Que yo claro que te respeto. Eres el amor de mi vida, pero... ¿Pero qué? Eh, sí, mi amor. Yo te respeto mucho. ¿Qué está pasando aquí? ¿Para qué las velas? ¿Y qué se hacen garzoncillos? Joel, no me digas que tú sí pensabas hacerlo. Sí, mi amor. ¿Tú no? No. Es nuestra primera noche juntos. Por eso, mi amor, deberíamos aprovechar, ¿no? No quiero que mi primera vez sea así, Joel. Eh, ¿no te gustan las velas? ¿Te fastidian si quieres los apago? ¿Qué es lo que tú sabes? Ya está, εme. Siéntate. Mi amor, aprecio mucho lo que estás haciendo, pero no es el momento. Mira, yo nunca he tenido relaciones y quiero que mi primera vez sea distinta. ¿Me entiendes? Sí, me entiendo, mi amor ¡Está bromeando! Dame un besito No, 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 Joel No estoy bromeando Te estoy hablando en serio Tenemos toda una vida por delante ¿Para qué apresurarnos? Mi amor Escúchame No es que yo no quiera Sino es que no me siento lista Compréndeme, por favor Está bien, mi amor Hoy no vamos a hacer nada Gracias